Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres triste Necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu piel Sin chupar la vida Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu piel Sin chupar la vida Seguimos asustando Me vuelve loco tu pelo Siento el dolor Pensando en dolor Seguimos asustando Me vuelve loco tu pelo Me vuelve loco tu pelo I've been looking for you for a while now Oh, and I I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand And move the body I'm your man, I need the body Can I take it out? Can I take it out? You can be the love of my life Seguimos asustando Me vuelve loco tu pelo Oh, and I She can't get you out of my mind It's a life I'm your man, I'm your man Man, I gotta get to her She's the only one I want up in my crib Oh, my crib Cause I think I've been with her And I don't think she knows How beautiful she is Cause she is And when the moon comes up And the moon is right We go And what we do between us We do it all night And she knows We go La Jalanda, ya Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo Tu boca tu viento Sin tu cara tu rata Me vuelve loco tu pelo Tu boca tu viento Sin tu cara Sin tu cara tu rata ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Seguimos asustando Me vuelve loco tu pelo ¡Oh, oh, oh, oh! Subiendo el mar Me vuelve loco tu pelo Me vuelve loco tu pelo Seguimos asustando Me vuelve loco tu pelo Sin tu cara tu rata 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 Doble Yandel En colección con G-Pain Chris Brown Legendarios W-Way Records W-Way Records ¡Gracias!